Este jueves 16 de marzo te invitamos al inicio de la temporada primavera 2017 con el concierto Voces de Primavera, con la Camerata Mazatlán bajo la batuta del maestro Percival Álvarez. Disfruta de este concierto a cielo abierto con la música de Vivaldi, Strauss, Moricone y Piazzolla. Te esperamos este jueves 16 de marzo a las 7 de la noche en la plazuela Machado. Entrada gratuita. Gobierno de Mazatlán y Cultura Invita.